Tengo un nuevo amigo, es un gorrioncito, ¿cómo le pondremos? Polito, Polito, mi gorrion chiquito, mueve las alitas y canta bonito Polito, Polito, mi gorrion chiquito, se va por el cielo volando bajito Y me gusta ese nombre, me suena bonito ¿Quieres repetirlo? Polito, 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 mi gorrion chiquito, mueve las alitas y canta Polito Polito, Polito, mi gorrion chiquito, se va por el cielo volando bajito Allá va Polito, ¿lo ves? Sí, 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 pero Polito no te vayas, es mi amigo, ahorita viene Polito, ven, Polito, no te vayas Sabes una cosa, se fue el gorrioncito, me dejó solito Polito, 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 pero no estoy triste Fue mejor así Quería ser libre Lo dejé partir Polito, Polito, mi gorrion chiquito, mueve las alitas y canta bonito Polito, 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 mi gorrion chiquito, se va por el cielo volando bajito Polito, Polito, mi gorrion chiquito, mueve las alitas y canta bonito Polito, mi gorrion chiquito, mueve las alitas y canta bonito Polito, mi gorrion chiquito, mueve las alitas y canta bonito ¡Gracias! ¡Gracias! Si tú abres la mente podrás comprender Y verás tú lo fácil que es hablar inglés Almohada, pillow, cama, bed Mesa, table y silla, chair Dedos, fingers, cabeza, head Brazos, arms y piernas, legs Ha llegado la hora de aprender inglés Ha llegado la hora de aprender inglés Si tú abres la mente podrás comprender Y verás tú lo fácil que es hablar inglés Pollito, chicken, gallina, hen Lápiz, pencil y pluma, pen Ventana, window, puerta, door Techo, ceiling y piso, floor Pollito, chicken, gallina, hen Ha llegado la hora de aprender inglés Ha llegado la hora de aprender inglés Ha llegado la hora de aprender inglés Si tú abres la mente podrás comprender Y verás tú lo fácil que es hablar inglés Y verás tú lo fácil que es hablar inglés Pollito, chicken, gallina, hen Lápiz, lápiz, pencil y pluma, pen Lápiz, pencil y pluma, pen Ventana, window, puerta, door Techo, techo, ceiling y piso, floor Ha llegado la hora de aprender inglés Ha llegado la hora de aprender inglés Si tú abres la hora de aprender inglés Si tú abres la mente podrás comprender Ha llegado la hora de aprender inglés Ha llegado la hora de aprender inglés Ha llegado la hora de aprender inglés Si tú abres la mente podrás comprender